Quiero que sepan una cosa señores que se pensaba que mañana sería un día feriado. Déjeme decirle que el Ministerio de Trabajo reentera y recuerda que mañana se trabaja, que mañana no es feriado, digo, sabemos que no es feriado, digo, mañana no, disculpen, el lunes, el lunes señores, no es feriado, el lunes se trabaja de manera normal para que tengan una idea. Por otro lado, no sé si en su zona esté pasando lo mismo que está pasando en mi pueblo, esto es apagones, apagones y apagones, a las 7 y media de la mañana que no había luz, para que tengan una idea. Entonces, miren, antes de entrar en materia y entrar en, y entrar a los temas de las ayudas sociales, yo quiero leer un versículo bíblico que tiene que ver con Israel y tiene que ver con la decisión, señores, de un voto a favor de jamás, del grupo jamás terrorista y esos países. Entonces, chequen ahora lo que dice aquí, Génesis 12, 3, escuchen lo que dice en Génesis 12, 3. Y bendeciré, señores, texto de la Biblia, Génesis 12, 3, dice, Y bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A qué se refiere esto? Israel es un pueblo formado por judíos. Recuerden, señores, que los judíos eran perseguidos en todo el mundo. Los judíos eran masacrados principalmente por Hitler, y eran perseguidos por todos los puntos de la tierra. ¿Por qué? Porque los judíos eran los descendientes más directos cristianos, recuerden eso. Y por ende, es que en la Biblia habla de que Israel es la nación de Dios, recuerden eso. Se habla muchísimo de eso. Por eso, es que ahora está el tema de los cristianos que le están retirando el apoyo al presidente, porque dio un voto en contra de Israel y a favor de Jamás y Palestina. Aquí hay mucha gente que quiere interpretar las cosas como le da la gana. Incluso hay cristianos que quieren interpretar este texto y la situación que está ocurriendo ahora como le da la gana. Esto es un texto bíblico, usted es el que sabe si acata o no. Aquí se habla de maldiciones, oigan bien, de maldiciones para los que estén en contra del pueblo de Dios. El presidente Luis Abinader dio un voto en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, vendrán bien maldiciones sobre él. Y al, oigan bien, y al, si nosotros le permitimos que él regrese nuevamente en un nuevo periodo, porque las maldiciones entonces no serán, no serán solamente sobre él, sino también sobre el pueblo al que él dirija. Así que ya usted sabe, ahí le dejo el texto bíblico, Génesis, Génesis 12, 3. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe si lo interpreta como lo dice la Biblia o como usted quiera. Entonces seguimos por acá. Quiero que sepan que en el día de ayer, en el día de ayer, el bono luz, el bono luz lo pusieron en el día de ayer, ya casi todos los fondos están disponibles. El bono gas no está disponible. Bono gas no está disponible. No pusieron, no pusieron el bono escolar en este mes. Yo que pensaba, y recuerde que se lo decía. Yo lo dije en días anteriores, que durante los últimos tres meses iban a poner todos los fondos atrasados del bono escolar. Pero fue prácticamente un invento, un cuento, una vaina extraña, que este mes, que debió ser importante, no pusieron el bono escolar, y en otros meses a mucha gente le pagaron incluso los atrasados. ¿Comprenden? Nadie ha dicho que le han puesto el bono escolar todavía. Hay un problema también, que no sabemos si es que han sacado del sistema, pero sabemos que muchos beneficiarios, señores, que no tenían ningún tipo de problema nunca con la tarjeta conchí. Ahora, cuando fueron a los comercios, les digo que su tarjeta estaba in nativa. O sea, al parecer sacaron a mucha gente. Posiblemente sean las personas que estaban en otros padrones, en el padrón del PLD de las fuerzas del pueblo. Esta gente no es tan fácil. Esta gente no es tan fácil. Mucha gente no pudo cobrar en este mes, y no hay ningún tipo de razón, porque estamos hablando de personas necesitadas y vulnerables de todas las edades, para que tengan una idea. Entonces, siguiendo con los temas acostumbrados, hoy vamos a leer los comentarios, y vamos a contestar en vivo. Ya le hablé de que no pusieron el bono escolar. Ahora, miren, señores, piense bien el domingo. Yo no le voy a decir a usted por quién usted tiene que votar. Ahora bien, lo que le voy a decir es una cosa. Cuando usted vaya a votar, que usted vaya a marcar una cara de esos candidatos presidenciales, principalmente presidenciales, piense en la depresión que a usted le da cada vez que usted va a un colmado. Lo voy a dejar ahí. Usted es el que sabe lo que hace, porque usted es grande. ¿Verdad? Usted es grande. Por acá tenemos una denuncia. Tenemos una denuncia. Vamos a ver. Vamos a poner por acá. Que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Santo. Buenos días. Bendiciones. Quiero hacer una denuncia. Los campesinos de la comunidad de los limones de Sabana Grande de Boyá están siendo maltratados por los cuales le están le están mochando los vibres que tienen sembrado en contra o que le quitan los animales las cargas le quitan el dinero que tienen encima y luego lo meten preso. Eso están eso lo están haciendo los guardias señores. En Sabana Grande de Boyá yo voy a investigar un poco de eso y que tengan más conocimiento porque el texto me lo enviaron tarde y que tengan más conocimiento con respecto a ese tema que me manden más información para ver realmente lo que está pasando por ahí. Entonces les quiero recordar señores la gente mía de de Monteplata señores principalmente las mujeres mujeres apoyen a las mujeres aquí le tenemos la candidata la diputada Margarita Méndez por la fuerza del pueblo la número dos apoyen a las mujeres señores así que ya ustedes saben esperamos el apoyo por ahí a Margarita provincia de Monteplata todos esos municipios y distritos por otro lado creo que sepan que en breve nosotros le vamos a poner en breve le vamos a poner todas las informaciones que nosotros pasamos desde un principio por ser en breve les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones lo que todavía no lo han hecho no lo han hecho